Dios te bendiga mi amado hermano que está viendo este tutorial, en esta hora vamos a estar compartiendo 3 adornos para vago, en el cual estos adornos son universales, se pueden ocupar para alabanzas, conos o alabanzas de oración, esperamos que este video le sirva de mucha ayuda a usted y a su vida, y a nuestro hermano Seu Carrillo Benítez, en el cual el pidió que hiciéramos este tutorial, para que le sirva a el de mucha ayuda y a cada uno de nosotros. Así que si usted no se ha suscribido a nuestro canal y pues no le ha dado like al video, le invito a que pueda darle like a nuestro video, que deje un comentario, en verdad los comentarios me alegran mucho el día, saber de que hay personas de que pues ven los videos y que necesitan algún video, sea el video que ustedes quieran, ustedes escriban los comentarios y yo lo voy a subir al video, y pues con la ayuda del Señor, así que el Señor le bendiga. Mis amados hermanos, hay mucha manera en cual nosotros podemos hacer estos adornos, pero la manera más importante y más esencial de este video, es que nosotros podamos también aprendernos las escalas. En esta ocasión vamos a tocar en el término de que, en el cual muchas personas ocupan en el término de Do, muchos se saben el término de Do, Sol y Fa para cantar coros. Pero muchos aún están confundidos en qué adornos se pueden hacer a la hora de poder tocar el coro o alabanzas. Entonces, en esta ocasión, primeramente quisiera compartir con ustedes las escalas. Las escalas básicamente trabajan así, si nosotros vemos el teclado en cómo funciona, vemos de que tiene como, tiene dos teclas negras, tres teclas negras, tienen dos, tres, dos, tres. Entonces, las escalas empiezan, bueno, las escalas de Do empiezan acá, esta es toda la escala completa, solo las teclas blancas, sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Esta es la escala, empieza Do aquí otra vez, y la escala sigue para arriba. Entonces, esta escala se puede ocupar de una manera tan importante en nuestra vida, porque así nosotros podemos crear nuestros propios adornos. Ahora, estaremos ocupando Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Entonces, el primero de algo en el cual vamos a estar enseñándole es este. Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. ¿Vieron eso? Entonces, lo que vamos a hacer, podemos hacerlo así. Jesús se está pasando por aquí. Vamos a hacerlo así. Jesús se está pasando por aquí. Entonces, vamos a hacer el ritmo normalmente de cumbia, o sea, de coros. Pom, 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 pom. La Sol, mi, Do. Sería así. Podemos usarlo para poder quedarnos en el acorde de Do, o podemos usarlo para poder cambiar a Sol. Y vamos a hacer el ritmo. Y vamos a hacer otra vez. Ahora, el segundo adorno al cual vamos a estar aprendiendo es para poder nosotros pasarnos al término de Fa. Y este adorno va en la Si. Sé que se ve algo difícil, pero este lleva una combinación de bajo en el cual sería Si. Mis hermanos y hermanos, el segundo adorno sería este. Y lo vamos a hacer en el término Sol, pero se lo voy a enseñar también cómo hacerlo en Do. Este no se ocupa para cambiar, o sea, sí se puede ocupar para cambiar, y lo voy a enseñar. Ahorita vamos a ver. Sería, digamos que estamos tocando coros. Digamos que nos pasamos a Sol. Vamos a ver. Este es el adorno. Y si queremos pasarnos a Do. Empezamos otra vez. Entonces, el adorno sería así. Pom, 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 pom. Y ahí cuando pegamos aquí el golpe en Do, ya caemos en Do en esta mano también. Acuérdense que todo va sincronizado con esta mano. Si no, no se escucharía muy bien. Entonces, vamos a aplicarlo un poco mejor. Sería Do. Estamos en el ritmo de Do. Vamos a bajar para abajo a Sol. Y esta es la figura. Sol, Si, Re, F. Fa, Sol. Y lo vamos a hacer para abajo también otra vez. Sería, pom, 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 pom. Para abajo. Sería Sol, Si, Re, Fa, Sol, Fa, Re, Si, Sol. Y digamos que ya nos queremos pasar a Do, lo que hacemos es esto. Entonces, ya en la última parte, en vez de volver a Sol otra vez, ya llegamos a Si y después, en vez de Sol, vamos a pasar por un Do. Sería así. Mis amados hermanos, en los conos se ocupan los tres términos o en las alabanzas también, la verdad que se pueden ocupar en cualquiera. Entonces, usamos los tres términos que serían Do, Sol y Fa. Ahora nosotros sabemos de que tenemos que hacer el cambio dependiendo en la alabanza. Ahora, lo que vamos a aprender es cómo poder subir y bajar de términos usando una escala. O sea, usando la escala y yendo para arriba y yendo para abajo. Entonces, este es el tercer adorno. Cómo poder subir y poder bajar con el bajo. Ok, vamos a empezar. Este es el deamos que estamos tocando coros. Vamos a bajar a Sol. 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 Vamos a subir a Fa. Ahora, ¿vieron? Hice como tres tipos de adornos solo usando esa escala que estamos ocupando ahorita, que es para bajar, para subir, para bajar, para subir, para subir, para bajar. Ahí, lo que usted puede hacer es esto. Vamos a hacerlo de esta manera. Para poder bajar, lo que usted va a hacer es esto. Estamos en Do. Lo que usted va a hacer es va a seguir las teclas blancas para poder llegar a Sol. Entonces, es decir, por ejemplo. Y vamos a subir. Si el fuego me te coste, 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 si el fuego me te coste. Entonces, estamos tocando el término con esta mano a la misma vez del ritmo de esta, de esta mano, la mano izquierda. Entonces, sería así. Estamos bajando. Subiendo. Subiendo otra vez para Fa. Por ejemplo, si queremos subir, lo haríamos así. Sería la alabanza. Vamos a ver. Por ejemplo. Vamos a hacer ese. Ese cor. Bien. Bueno, en esta ocasión podemos bajar dependiendo. Algo que tenemos que nosotros saber es de que depende el tiempo. Uno va a escuchar a la hora del... Depende del coro. Porque muchas veces los coros, hay unos coros, por ejemplo. Y en esta noche... Me alcanzó el tiempo para poder bajar de Do a Fa. Entonces, yo puedo bajar, subir de Do a Fa de esta manera. Y solo son dos teclas de entremedio. Pero si estoy bajando acá, son tres. Entonces, es un tiempo más. O uno va más rápido, por ejemplo. O uno, pues, tiene que saber, poder medir el tiempo. O sea, ese tiempo que va a estar entre medio del coro que está cantando y la otra estrofa de que va a cantar usted. Entonces, por ejemplo, vamos a tocar ese coro. Podemos bajar para abajo. Vale. Y en esta noche la gloria es para él, es para él, es para él. Y en esta noche... ¿Vieron lo que hice? Entonces, aquí lo que estoy ocupando yo para poder sacar estos adornos es solo la escala. Aquí usted puede jugar... Con esta, ¿ve? Usted puede... Yo lo que hago es escuchar a los adornos en las alabanzas. O sea, hay algo que yo siempre trato de enfocarme es cómo suenan las alabanzas. ¿A qué adorno están usando estos músicos? Le están metiendo violín. ¿Cómo suena el violín? ¿Cómo suena el bajo? Y a mí me gusta poder poner atención a cómo estos músicos lo hacen. Así que, podemos bajar. Podemos subir. De esta manera también. También de esta manera. Vamos a subir para abajo. Otra vez. Vamos a subir hasta abajo. Ahora, la razón por qué estoy subiendo y me paso acá de un solo, es porque, bueno, esta mano la tengo acá, como ustedes lo ven. Pero, si pudiera, entonces yo puedo hacerlo acá también. Digamos que lo haría así. Pero aquí no tengo el bajo. Entonces, también puedes subirlo así. Es una cosa que, pues, me gusta cómo se suena acá. Así, mis hermanos y hermanos, espero que a todos ustedes les haya servido este tutorial de hacer adornos en el bajo. Esperamos de que a nuestro hermano Exaú Carrillo Benítez le haya servido de una gran ayuda también. Nuestro hermano que sugirió este video de cómo hacer adornos en el bajo. Y, pues, como le digo, si usted quiere algún tutorial, usted escriba en el comentario. Y nosotros con mucho gusto, pues, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Y, pues, quizás no al instante, porque nuestro hermano quizá me ha tardado como 3, 4 días. O 3 por ahí. Pero, pues, sí, porque uno a veces tiene ocupaciones, tiene cosas que uno tiene que hacer. Pero esperamos de que estos videos le sirvan a usted de mucha ayuda. Tomamos un poco de tiempo de nuestro día para poder compartir algo nuevo con ustedes que podamos aprender juntos. Porque la palabra del Señor dice que de gracias recibís, de gracias también tienes que dar. Entonces, mis amados hermanos, si a usted le gusta este video y quiere ver más de nuestro video, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook. Y así esperamos de que este video le sirva de mucha ayuda. Que el Señor les bendiga de una gran manera.